Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Los días 20 y 21 de febrero la Universidad Mariana participó en el 22º Encuentro de Instituciones de Educación Superior organizado por el Colegio San Francisco Javier y la Asociación de Padres y Madres de Familia a su Familia Javeriana, evento que contó con la presencia de más de 2.500 estudiantes de 9º, 10º y 11º de las instituciones educativas públicas y privadas de Pasto y Nariño. Bueno, nosotros como la primera universidad privada de la región siempre nos hemos caracterizado por una excelente participación, un muy buen stand, siempre resaltando muchísimo todos los programas que manejamos aquí en la Universidad Mariana. Nos preparamos con todo un equipo de docentes que vienen representando gran parte de los programas académicos que manejamos en la universidad y quienes son ellos los que directamente hablan con los estudiantes explicándoles ya detalles específicos de lo que se maneja en los programas. Entonces yo pienso que la preparación fue muy buena, participar en un evento como estos en donde vienen las universidades del país, las principales universidades del país y nosotros, las universidades regionales, es muy importante, tanto para la universidad como tal, como para todos los estudiantes que vienen a pedir información. Entonces yo pienso que ha sido exitosa nuestra participación y seguiremos haciéndolo cada vez que nos inviten. El evento brinda la asesoría informativa de los diferentes programas académicos de las universidades e institutos para que los jóvenes de nuestra región tomen una buena decisión. Muy chévere, uno aprende muchas cosas, me ayudaron a decidirme en la carrera que quiero escoger, también las distintas opciones, programas de becas que hay aquí, también los viajes que uno puede hacer a otras universidades de otros países, hacer digamos allá el 25% de las carreras allá, acabarlas, hacer el posgrado, muy chévere me parece esto, muy bacano, muy instructivo, acá tengo muchas cosas. Bueno, la carrera que a mí más me llama la atención es la mecatrónica, ya que tiene un enfoque como más a futuro y pues es como lo más actual. Bueno, a mí me han gustado mucho las carreras relacionadas con las ciencias naturales y exactas, entonces me parece muy interesante la oportunidad que nos entregan las universidades de poder ampliar nuestros conocimientos y saber si somos aptos para estas carreras. Pues muy interesante porque nos da muchas oportunidades de que seguir estudiando. La Universidad Mariana extiende la invitación a todos los interesados para que conozcan su oferta académica que se encuentra publicada en su portal institucional www.umariana.edu.com Aquí estamos todas las universidades y los institutos que ofrecemos educación superior para que los muchachos tengan en cuenta que el camino es ese, como tú lo acabas de decir, hay que continuar estudiando, no solamente un pregrado sino también una especialización y una maestría porque el campo laboral nos lo está exigiendo. Entonces, lo importante es que ellos generen ese interés por continuar estudiando, por continuar formándose porque la vida en este momento y la parte laboral necesariamente requiere de personas excelentemente capacitadas para competir en un campo laboral bien interesante a nivel departamental y nacional. Entonces, la idea así es sembrar en ellos esa espirita, que les guste estudiar y que vean y que conozcan toda la oferta académica que manejamos todas las universidades regionales y en este momento que están aquí las nacionales. Lo más importante para nosotros es que no se queden sin estudiar, que estudien. El estudio nadie se los va a quitar y pues estamos invitando a toda la juventud nariñense a que tomen la opción. La Universidad Mariana es una muy buena opción, es una de las mejores universidades privadas de la región. Entonces, los invitamos a que nos visiten, a que vayan, miren la página, que visiten nuestras instalaciones y estamos atentos a atenderlos, a los grupos, a los colegios que quieran y recibimos las invitaciones para poder visitar a los colegios y dar la orientación profesional que sea necesaria para orientar más a nuestros estudiantes. El capital, las inversiones, las finanzas y la administración son áreas en las que profundizas a través de la maestría en Gerencia y Asesoría Financiera, de la Facultad de Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana. Marca la diferencia y déjate orientar por los mejores docentes del país. Inscripciones abiertas. Informes 731-4923, extensión 164, www.umariana.edu.co